Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la placoda del cristalino, o el primordium del cristalino, que va a ser lo que finalmente va a dar lugar al cristalino del ojo. Entonces, aquí tenemos el embrión. Esto es más o menos como a los 22 días de gestación, en donde alcanzamos a ver la vesícula óptica, que es en donde se van a desarrollar las orejas, y la vesícula óptica. Esa es la vesícula óptica. Más o menos a los 22 días de gestación, es donde se empieza a ver la vesícula óptica. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la vesícula óptica. Entonces, empezamos desde la tercera semana de gestación. Ya en vías anteriores vimos de forma súper extensa la primera, segunda y tercera semana de gestación. Entonces, empezamos aquí en la tercera semana de gestación. Tenemos el embrión trilaminar. Entonces, tenemos el ectodermo, el mesodermo, que es esta rosita, y el endodermo, que va a ser esta naranja. Entonces, aquí estamos viendo la misma imagen. Esta imagen es esta, solo que aquí lo estamos viendo por arriba. O sea, estamos viendo así, esta parte de aquí. Entonces, todo esto va a ser el ectodermo. Entonces, el ectodermo. Entonces, más o menos cuando se va a hacer el tubo neural, que es cuando se unen las placas neurales. Aquí está una placa neural, otra placa neural. Y finalmente tenemos el tubo neural. Aquí esto va a ser el tubo neural. Esto. Más o menos al mismo tiempo se van a hacer los surcos ópticos. Entonces, vamos a ver dónde están los surcos ópticos. Aquí está la misma imagen que vimos. Esto es ectodermo. Esto es ectodermo. Esta imagen es esta misma imagen. Y aquí, estos van a ser los surcos ópticos o la hendidura óptica. Estos son espacios, son orificios. Y ese orificio va a ir creciendo. Entonces, el orificio va a ir creciendo. Ese orificio va a crecer y se va a expandir de forma lateral. Entonces, se va a ir hacia los lados. Entonces, imagínense, este oído se va a hacer más grande y más grande y más grande. Aquí está lo mismo. Aquí estaba el orificio. Este es el orificio. La hendidura óptica o el surco óptico. Y empieza a crecer y hace ese lateralmente. Entonces, aquí ya empezó a crecer. Y se está haciendo de forma lateral. Aquí empieza a crecer y se está haciendo de forma lateral. Aquí lo estamos viendo, digamos, de forma superficial. Y aquí hicimos un corte para ver por adentro. Entonces, ya esta protrusión o esta evaginación del surco óptico, o sea, fue creciendo y se hizo lateralmente. Esa evaginación va a formar la vesícula óptica. Y en parte, esta formación de la vesícula óptica está mediada por el gen PAX-6, entre otros, que nada más se expresa en la parte craneal del embrión trilaminar. Entonces, aquí está la vesícula óptica. Y la vesícula óptica se va a ir acercando hacia el mesodermo. Entonces, aquí esto va a ser mesodermo. Aquí esto rosa es mesodermo. Esto de aquí es mesodermo. Esto es mesodermo. Entonces, la vesícula óptica se va a ir pegando hacia el mesodermo. Y va a entrar en contacto con el ectodermo superficial. Entonces, esto de aquí es el ectodermo superficial. Entonces ya una vez que tenemos la vesícula óptica, la vesícula óptica se sigue haciendo más, 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 más lateralmente y queda aquí. Esa es la vesícula óptica que está en contacto con el ectodermo superficial. Y luego entonces empezamos a tener una invaginación o digamos se empieza como a hundir o se empieza como a meter el ectodermo superficial en la vesícula óptica. O sea, no se mete como tal al orificio de la vesícula óptica, ese es el orificio, lo que está adentro de la vesícula óptica. Solo se empieza como a meter, como empieza a comprimirlo, así. Entonces aquí eso que es el ectodermo superficial se empieza a imaginar o se empieza como a meter o a empujar a la vesícula óptica. Y esto es lo que se llama la placoda del cristalino, placoda del cristalino o el primordial del cristalino, que va a ser lo que finalmente va a formar al cristalino. Esto de aquí, así. Y aquí vemos que la vesícula óptica ya está más separada de esto. Y esto finalmente va a ser el sistema nervioso central. El tubo neural va a formar el sistema nervioso central. Entonces, aquí del sistema nervioso central se está alejando la vesícula óptica. Aquí seguimos con la vesícula óptica, pero ya más alejada. Y esto de aquí, esto que es lo que comunica a la vesícula óptica, que ya se jaló de forma lateral con esto que era el sistema nervioso central de donde derivaron las vesículas ópticas. O sea, todo esto va a ser finalmente el sistema nervioso central. Esto va a formar el pedículo óptico, pedículo óptico o tallo óptico. Entonces, rápidamente en resumen, teníamos los surcos ópticos. Entonces, vamos a ponerlos. Aquí están. Aquí es la misma imagen. Aquí son los surcos ópticos. Empiezan a crecerse, empiezan a expandirse, empiezan a hacer de forma lateral. Entonces, aquí está la misma imagen. Esto es el perozencéfalo, que va a ser la parte del sistema nervioso central de donde salen los surcos ópticos. Y aquí, esto va a ser finalmente la vesícula óptica. La vesícula óptica. Que vean cómo se sale de aquí, se está expandiendo, aquí está grande y se está haciendo de forma lateral. Aquí está más lateral, aquí está más lateral. Y lo que comunica al perozencéfalo, o sea, lo que va a ser el sistema nervioso central con las vesículas ópticas. O sea, esta partecita de aquí, esta partecita de aquí, es el tallo óptico o el pedículo óptico. Y dijimos, la placuada del cristalino va a ser esto, que es ectodermo superficial. Y el ectodermo superficial se va a invaginar o se va a estar como metiendo hacia la vesícula. Entonces, esta que es la vesícula, o esto que originalmente era la vesícula óptica. Aquí vean cómo el ectodermo superficial, que es este. Aquí, ese que es el ectodermo superficial. Se está invaginando o se está metiendo a lo que era la vesícula óptica. Y esto forma la placuada del cristalino. Finalmente, eso va a formar el cristalino. Ya lo vamos a ver más específico en el siguiente video, pero aquí se imagina. Se forma una bolita que va a ser el cristalino. Entonces, así es como se forma la placuada del cristalino. Ese fue el primer paso. Aquí ya tenemos como más avanzado, estaba aquí. Eso es el sistema nervio central, específicamente el prosencefalo. De donde están los surcos ópticos, la vesícula óptica va a crecer y se va haciendo de forma lateral. Esto originalmente era la vesícula óptica. Originalmente, se comunica al sistema nervio central a través del tallo óptico o del pedículo óptico. Y aquí, esto que es el hectodermo superficial, se va invaginando o se va metiendo a la vesícula óptica. Formando la placuada del cristalino o el primordio del cristalino. Y eso es influenciado principalmente por el PAX-6. Ya más específico lo vamos a ver en el siguiente video, lo que continúa de la formación del cristalino.